Para los hermanos de Aipén, el festival peruano, el Perú viene a mí. Ellas son las dos cabezas que han movido el festival. Jorde el aplauso, por favor, para ellas. Jorde el aplauso, por favor. ¿Cómo se mata Luzano? ¡Tus a dos grados! ¡Tus a dos grados! ¡Los usan Chris! Que suba, que suba, que suba Matel Gusano, que suba Matel Gusano, que suba Matel Gusano. Vamos a ver, ya, que se quede acá, rápidamente, el toque, una por una, vamos a ver, adelante, adelante. Hay como se mueve, hay como se acude, hay como se mueve, hay como se acude, se acude, va. Que dice la mujer, se queda o se va, se queda o se va, sanguue, 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 sangu Saludo, saludo, saludo. Se queda o no se va. Vamos a bailar vamos. Saludo, sacudo, peña, cintura, cintura, cadera. Saludo, 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 saludo. Se queda o no se va. ¡Vamos! ¡Vamos al ganar! ¡Vamos al ganar! ¡Se queda a los ganar! ¡AgoZE! ¡AgoZE, aboZE! ¡Vamos al ganar! ¡Que el aplauso se riega por favor! ¡Sensual, sensual, sensual, sensual! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Vamos, venga, 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 venga! ¡Sacude, sacude, 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 sacude! ¡Chico, sus chiquitos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Sacude, sacude, 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 sacude! Y ahora, vamos a pedir al público, por favor, que digaselo al centro de las tres. Vamos a ver, venga, por favor, la dama que tiene el fondo de nuestro querido Perú. Venga, por favor, a mí. A ver, adelante, mi amor, tú adelante. ¡Sacude, sacude! 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 ¡Se quiere! ¡Se quiere! ¡Se quiere! ¡Querra! ¡Que yoga se ha cruzado! ¡Que yoga se ha cruzado! ¡Querra! ¡Que yoga! ¡Que yoga! ¡Viste al b dock! ¡Que gustara, que gustara, que give moss! ¡Vamos a estar el b段amiento, ¡vamos a estar el baxis! ¡Vamos a estar el bestone, ¡vamos a estar el bweitante! Vamos al gusano y vamos al gusano. Vamos al gusano y vamos al gusano. Y vamos, y vamos al gusano. El gusano se levanta haciendo, se levanta haciendo, se levanta haciendo. Así, 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 así. Escúchame cuando te digas, cual gusano fue, cual gusano fue, me lo pate por favor, porque este gusano, este gusano es peligroso. Ok. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos a revivir el gusano! 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 ¡Vamos a revivir! 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 ¡Vamos a revivir!